Luce todo su glamour. Será una ocasión especial en el Palacio de los Matrimonios de Cienfuegos. Esto siempre fue un sueño, pero era algo imposible aquí. Pero ahora sí lo podemos hacer realidad. Muy feliz, pero muy nerviosa. Momento añorado para cualquier pareja, pero en esta ha sido más prolongada la espera. No tenía mucha ilusión porque no teníamos esa posibilidad, pero a raíz de que salieron todas estas nuevas lejas, se nos creó un poquito más la ilusión. Crece la ansiedad, donde en breve se escuchará la marcha anuncial. Junto a su padre, Lice y Ani espera. Esa es mi vida. Yo la adoro. Y voy a dar este paso porque eso es lo que se siente. Ya nosotros llevamos un año y medio, pero sí es muy difícil para las personas porque te miras mal. Mi familia es todo el mundo más cerca. En la de ella también. Es su hermano quien la lleva al altar. Nosotros somos felices así y están todas las personas que vamos al lado menos. Procedo a la lectura a los artículos del Código de Familia. Tenemos un niño. Estamos bien, podemos cumplir nuestros sueños y nos protege en todo. Quiere muchísimo a su mamá, pero también siente mucho conmigo. Ambos tienen la corresponsabilidad de cuidar la familia que han creado. Acepta usted como su pareja a Cintia Cueto Estopiñales. Acepta. Inicio de un viaje juntas. Derecho otorgado por un código que las pensó ante la sociedad iguales para amar, no diferentes. Inmari Barcia, Notizur.